Muy bien, mi gente. Empezamos con este trabalenguas. Te invito a que lo analices, hagas la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático y busques cuál de esas cuatro alternativas cumple con el número que satisface la condición que te plantean allí. Pausa el video. ¿Ya? ¿Ok? Ahora vamos a empezar nosotros. Cuidado con la traducción. Y eso lo hablamos en aritmética. Allá, para poder resolver ciertas cosas, llevamos las expresiones de algo verbal a matemático. Acá para plantear una ecuación, una representación. Como te están diciendo, la tercera parte de un número aumentado en la quinta parte de esta, se sabe que es igual a 30. Entonces ahí hay una igualdad. Tienes una ecuación. Recuerda que cuando hablamos en aritmética, la tercera parte de es multiplicar algo por un tercio. ¿De acuerdo? Entonces la tercera parte de, aquí está la clave. ¿Sí? La tercera parte de un número aumentado en la quinta parte de este. Agarrar a un número y aumentarlo es sumarle, agarrar un número y aumentarle la quinta parte de este. Mira cómo se representa. Mira cómo se representa. Mira qué belleza. ¿No? Cuidado. La tercera parte de un número aumentado en la quinta parte de este. Entonces aquí adentro tiene que ir esa expresión. ¿Qué es lo que acabamos de obtener allí? Una belleza. Mira. Atención a esto. La tercera parte de un número aumentado en la quinta parte de este. Mira cómo se traduce el lenguaje verbal al lenguaje matemático. Y sabemos que eso es igual a quién. Según esto, eso es igual a treinta. La pregunta es, ¿cuál es el número que satisface? Lo primero que tú debes hacer es plantear esto. Ahora, resolver la ecuación despejando el valor de X, porque te pides cuál es ese número, ¿cierto? Despejar la ecuación o, básicamente, agarrar y probar con las alternativas, a ver cuál cumple, son caminos que puedes utilizar. Yo voy a despejar la ecuación y luego vamos a probarla para que veas que, utilizando una de esas alternativas, satisface esa condición. Entonces, vamos a despejar la ecuación. Este un tercio que está aquí, el 3 como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Esto que tienes allí es como si lo vieras de esta manera. Mira, mira, X más X sobre 5, cuando lo multiplicas por un tercio, quedaría dividido así entre tres. Entonces, si eso es igual a treinta, por eso te digo que el 3 va a pasar a multiplicar, porque estás agarrando la cantidad y dividiéndola entre tres. Entonces, pilas con eso, ¿ok? Es decir, que ese tres, acabamos de ver, que pasa para acá multiplicando al treinta. ¿Y treinta por tres cuánto da? Noventa. Entonces, aquí tenemos que esa cantidad sería noventa. A un número X que le sumes la quinta parte, puedes hacerlo como tú quieras, suma, cruzada, como sea. Si tú quieres que aquí aparezca un 5 también, aquí arriba necesitas un 5. 5X sobre 5 más X sobre 5 es lo mismo, ¿ok? 5X más X son 6 veces X, dividido 5 porque estás sumando con igual denominador. Y 6X sobre 5 tiene que ser igual a 90. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, pum, desaparece de acá. Y el 6 que está multiplicando pasa a dividir, desaparece de acá. ¿Qué quedó? Que ese es el valor de X. No te pongas a multiplicar todavía, espérate. Noventa por 5 entre 6. No, ya va, ya va, ya va, ya va. TFA, lo vimos en aritmética. Atención, por favor. 90 es 9 por 10 por el valor de 5. El 6 es 3 por 2. ¿Sí o no? Y ahí puedes simplificar mucho más cómodo. Muchísimo más cómodo. ¿Cómo así que simplificar más cómodo? Mira, 9 entre 3 es 3. 10 entre 2 es 5. Conclusión, ¿qué haría? 3 por 5 por 5. Entonces, 5 por 5, 25 por 3, 75. O 3 por 5, 15. 15 por 5, 75. Conclusión, estamos obteniendo que el valor de X debe ser igual a 75. Con esto encontramos cuál es el número. El número sería entonces la opción D. ¿Pero qué significa esto? Eso será verdad. La tercera parte del número aumentado en la quinta parte de este dará 30. ¿Cierto? Vamos a ver. Si el número fuese, que es X, fuese 75. Míralo acá. 75 más 75 entre 5. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, 75 entre 5, ¿daría cuánto? Si haces esta división, da 15. Ya lo acabamos de ver, ¿no? 3 por 5, 15. 15 por 5, 75. 75 entre 5, daría 15. Entonces, esto da 15. Ya puedo ir quitando esto de acá. Bueno, si eso da 15, daría un tercio, la tercera parte de ese número aumentado en la quinta parte de este, que es 15. Dará 30. A ver, 75 más 15 es 90. ¿Sí o no? 90 por un tercio es la tercera parte de 90. Efectivamente, eso es 30. Conclusión, comprobaste que esto es verdad. Tú podías, teniendo esto, probar con alternativas a ver cuál satisface que el resultado de 30. Ahora, mira que la D, que es 75, es la última opción. Y era la respuesta correcta. Entonces, tenés que probar con 80, con 90 y con 25 a ver si cumplía el asunto. Entonces, la idea es que sí, efectivamente puedes probar con las opciones, pero primero tenés que tener esto escrito para poder llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Para poder probar el que realmente sea 30. Si no, al tener esto, despejas y vas a la fija. ¿De acuerdo? Recuerda que la parte de despeje es muy importante. En la parte teórica lo hablamos y hicimos mucho énfasis en eso. Te invito a que lo sigas practicando. Espero que haya quedado muy claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. 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 Gracias por ver el video.